Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable, mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, esta fase de incertidumbre por coronavirus. En otro vídeo te hablé de los diferentes destinatarios de mis vídeos, de cómo un colectivo de los destinatarios son los mandos responsables de empresas, incluso políticos. Bien, en este vídeo te voy a dar una continuación, precisamente, de ese vídeo anterior. Te saldrá aquí o aquí la etiqueta para poder acceder a él, si no lo has visto. En ese vídeo te hablaba de lo importante que es modular el estilo de liderazgo y el rol a la situación coyuntural del momento, que no es lo mismo liderar en una fase, digamos, de bonanza que liderar en una fase de crisis, como es la actual de emergencia, ¿no? Bien, en este vídeo quiero darte una píldora más, por así decirlo, quiero dar un pasito más y añadir un elemento, el elemento de las emociones, es decir, liderar en momentos de bonanza, liderar en momentos de crisis requieren un rol diferente, un estilo, una manera de comunicar diferente, porque también las emociones que están en el contexto son diferentes, ¿no? Estamos sumergidos en emociones muy distintas. Te hago una, más que una similitud, te hago un ejemplo para que lo veas más gráficamente. En los periodos de bonanza, ¿cuál crees que es la emoción más presente, en general, a nivel social? ¿Le podrías dar un nombre? Bien, si no te lo voy a decir yo, normalmente es la alegría, es el entusiasmo, ¿no? Estamos rodeados más bien de emociones como el entusiasmo y la alegría. Bien, en los momentos de crisis imaginarás que el entusiasmo y la alegría precisamente no son las emociones más presentes y más, digamos, diseminadas entre la población, ¿no? No, más bien es el desánimo, es la tristeza, es incluso el enfado en determinados momentos y el miedo. Concretamente, el miedo quizás sea la emoción que más se extiende en momentos de crisis, en momentos de emergencias, ¿bien? Por lo tanto, un líder que quiere ver, digamos, reconocido su rol como líder y su influencia como líder, tiene que saber gestionar, saber, digamos, surfear esas olas, porque las emociones son como un mar, ¿no? Que según el tipo de emoción puede estar en calma, puede ser muy, digamos, enrabietado, ¿no? Puede estar con distintos tipos de olas, ¿no? No es lo mismo surfear, digamos, la ola del miedo, ¿no? Que surfear la ola del entusiasmo, ¿no? ¿Qué se hace en época de, digamos, de bonanza con el entusiasmo? Pues surfear esa ola es básicamente lo que había dicho en otro vídeo, poner a disposición de las personas facilidades para que alcancen eso, ¿no? Por tanto, para que se mantengan en esa emoción y que quieran, digamos, sí, mantenerse en ese estado emocional, ¿no? Por lo tanto, hay que darles ocasiones para eso, ¿bien? Por lo tanto, es algo muy distinto respecto al momento de crisis. Las olas, surfear las olas del miedo significa ayudar a las personas a resolver situaciones problemáticas. Realmente, ayudar a las personas a que no suceda aquello de lo que tienen miedo. Por lo tanto, hay que darle mucha seguridad, ¿no? Por así decirlo, gestionar la emoción del miedo tiene que ver con dar esa seguridad suficiente a las personas para que sientan que aquello que imaginan que es lo peor que podría pasar, no va a pasar. Y si pasara, existen planes de contingencias, planes de paliativos, ¿eh? Para poder hacer frente a esa situación. Existen ruedas de repuesto, existen chalecos salvavidas, ¿no? Un poquito como cuando vamos en el avión, ¿no? En el avión que hay normalmente debajo del asiento, pues hay un chaleco salvavidas. No lo has usado nunca. Tampoco sabes si usarlo te va a ayudar a salvarte la vida en un momento de emergencia. Pero el hecho de que esto exista te da la suficiente confianza de que la compañía de vuelos ha puesto en marcha los sistemas necesarios como para garantizar al menos tu seguridad y un plan de escape por si sucediera algo, ¿no? Pues esto es algo parecido. Por tanto, liderar en momentos de crisis significa ayudar a las personas a que no se cumpla aquellos que tienen miedo que se cumplan, ¿no? Por así decirlo. No es tanto ayudarles a ellos, sino ayudar, digamos, a la situación para que esto no suceda. Garantizarles a las personas que esto no vaya a pasar. Bien, por tanto, si ocupas un rol de liderazgo y quieres garantizarte la confianza de las personas, y muy importante, interioriza que vas a tener que surfear en un mar de miedo, en unas olas de miedo que son muy distintas que las olas del entusiasmo, y que surfearlas significa garantizar a las personas que aquellos que tienen miedo que suceda no va a suceder o que si sucede va a haber un plan para hacerle frente. Bien, ¿y qué tal? ¿Lo estás gestionando así? ¿Y te habías planteado tú el gestionar la situación desde tu rol de liderazgo desde esta perspectiva? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué dificultades estás encontrando? Te espero en los comentarios de abajo para que me los indiques, y yo trataré de ayudarte la medida de lo posible. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des al like, si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas lo antes posible, porque así vas a recibir un mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de un poquito y seguramente será muy interesante. Bien, con esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!